En el ejercicio número 17 de identidades trigonométricas, vamos en este video a trabajar dos identidades, la 17 y la 18 de la serie de 40 que hemos propuesto llevar a cabo para ustedes. Recuerden, ya hemos visto 16 identidades anteriores y estamos continuando con este proceso aumentando el nivel de dificultad en las identidades que estamos trabajando. Bueno, vamos entonces a resolver la 17 y ver qué tipo de trabajo podemos realizar y cómo encaminamos el trabajo para poder resolver este problema. Probad que esta suma de estas dos fracciones, donde interviene el seno de la función, es igual a 12 cantes cuadrados de la misma variable por el ángulo X. Como siempre hemos planteado, en una identidad aparece izquierda y derecha, o sea, miembro izquierdo y miembro derecho. Siempre lo repito en todo ejercicio, el alumno debe reconocer miembro izquierdo y miembro derecho. Y a partir de estos dos miembros, o sea, antes del síndrome de guardar y después del síndrome de guardar, reconocer cuál de los dos miembros presenta mayor dificultad para ustedes. En este caso, aparentemente, la mayor dificultad estaría en esta suma. O sea, por lo tanto, recuerden que siempre vamos a tomar la expresión, o sea, el miembro que aparezca más complicado para entonces, aplicando las propiedades, las definiciones y las entidades que conocemos, y los reduciendo de forma tal al llegar a lo más sencillo. Recuerden que es más fácil ir de lo complejo a lo sencillo, que de lo sencillo ampliarlo a lo complejo. Si partimos de aquí, sería un poco problemático llevar a tratar de buscar esta igualdad. Esta suma. Bueno, esta sería más sencilla porque podría ir reduciendo con mis propiedades y entonces tratar de llevarla a esta expresión convenientemente. Vamos entonces a tomar, como dijimos, el miembro izquierdo como punto de partida y probar que ese miembro izquierdo es igual entonces al miembro derecho. Por lo tanto, voy a hacer esto. Como siempre hemos dicho, mi miembro izquierdo transformarlo para llegar al miembro derecho. Vamos a ver qué necesito. Aquí aparece la función seno y a la derecha la función secante. Por lo tanto, debo recordar aquí, por lo menos a primera vista, quién es la función secante de un ángulo. La secante de un ángulo, por definición, no es más que uno sobre el coseno del ángulo. Es la definición que tengo por el momento. Y recuerden que también, generalmente, en muchos casos, cuando se trabajan identidades, en el proceso surge la identidad trigonométrica fundamental o llamada pitagórica, que es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a uno. No tengo otra función aquí, no tengo que trabajar con tangente, ni con secante, ni con ninguna de estas funciones. Solamente trabajar con cero y secante. Tratar de llevar toda esta expresión a secante. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Vamos a recurrir a los que tenemos, que conocemos de la parte algebraica. Tenemos la suma de dos fracciones. ¿Cómo sumo dos fracciones? Me hace falta, para sumar las fracciones, llevarla a un denominador común. En este caso, son diferentes, ya que uno más seno de x no es igual a uno menos seno de x, en forma general. Por lo tanto, los denominadores son diferentes. Y como son diferentes los denominadores, entonces, lo más lógico sería multiplicar los dos para llevar a un denominador común. Uno más seno de x, que es el primer denominador, por el segundo denominador, que sería uno menos seno de x. El sería mi denominador común entre estas dos fracciones. Y procedemos entonces a dividir el denominador común entre cada denominador y multiplicarlo por su numerador correspondiente. Este denominador, entre este denominador, me daría un menos seno de x por uno, me daría uno menos seno de x, más denominador común. Entre este denominador, me daría uno más seno de x por uno, me daría seno de x más uno, o uno más seno de x, que es lo menos. Bien. Entonces, ya hemos buscado el denominador común, hemos convertido estas dos fracciones, esta suma en una sola, buscando el denominador común, y procedemos a ver si en el numerador de esa fracción se puede simplificar algo. Bueno, aparece por aquí, seno negativo y seno positivo. Podría eliminarlos, cancelarlos, ya que son opuestos. Los uno puedo cancelarlos, ya que serían, los dos serían positivos. Por lo tanto, los voy a sumar dos. Uno más uno, dos. Y seno negativo, con seno positivo, se anulan, son opuestos, repito, debería ser. Y en el denominador, tengo un producto de uno más seno de x por uno menos seno de x. Pero yo quiero llegar a dos secantes cuadrados de x. Ya tengo el dos. Me hace falta secante cuadrado de x. ¿Quién es la secante? La secante es uno sobre coseno. Me haría falta obtener aquí un coseno para que me quede secante. Pero como está al cuadrado, me conviene obtener aquí un coseno cuadrado. Esta es la idea que el alumno es el de siempre. O sea, ¿a qué usted quiere llegar? A la secante. Sería uno sobre coseno. Como la secante está al cuadrado, sería uno sobre coseno cuadrado. O sea, me hace falta aquí llegar a un coseno cuadrado. ¿Cómo lleva ese coseno cuadrado para poder llegar entonces a la secante cuadrada? Bueno, transformando el denominador que tengo. Uno más seno de x por uno menos seno de x. Pero precisamente, si se fijan, este producto es una suma por una diferencia. Y si recordamos en el algebra cuando tenemos una suma, vamos a recordar a más b por a menos b, una suma por una diferencia no es más que una diferencia de cuadrado. A más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. En este caso, la a para mí sería el uno y la b sería el seno de x. Sería a más b por a menos b. ¿En qué se convierte esto? Se convierte en a cuadrado menos b cuadrado. Una diferencia cuadrada. O sea, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y podemos reescribir esto en una suma más sencilla. 2 sobre 1 al cuadrado es 1 menos y seno de x al cuadrado lo voy a escribir como seno cuadrado de x que es la forma en que normalmente se escriben los cuadrados para las funciones trigonométricas. Me ha quedado entonces 2 sobre 1 menos seno cuadrado de x. Pero vamos a ver qué cosa es esto. 1 menos seno cuadrado de x. Si me remito a la identidad trigonométrica fundamental y yo despejaría el coseno cuadrado de x me quedaría 1 y este seno cuadrado de x pasaría restando al miembro derecho. Quiere decir en la identidad trigonométrica fundamental el coseno cuadrado de x sería 1 menos seno cuadrado de x. Esto me permite sustituir esta expresión 1 menos seno cuadrado de x por su identidad que sería coseno cuadrado de x. Y creo que hemos terminado 2 por vamos a escribirlo 1 sobre coseno cuadrado de x para reescribirlo en la forma indicada. Y esto me quedaría 2 por ¿y quién es 1 sobre coseno? No es más que la secante del ángulo. Pero como está al cuadrado sería secante cuadrado del ángulo. Por lo tanto hemos probado la veracidad de esta identidad. miembro izquierdo hemos trabajado con las entidades trigonométricas algunas expresiones anuales conocidas en este caso la diferencia cuadrado y hemos llegado a obtener el miembro derecho de esta igualdad que es 2 secante cuadrado de x. Este sería el trabajo que hemos hecho en el número 17. Vamos a continuar en este video para el último ejercicio que es el ejercicio número 18. en este ejercicio número 18 esta identidad aparece igual como una suma donde interviene la función seno la función cosecante la función coseno y la función secante una suma de dos fracciones y debo probar que es igual a 1 por lo tanto repito vamos a trabajar entonces con el miembro izquierdo que es más complicado y tratar de llevar el miembro izquierdo mediante transformaciones a el mismo derecho o sea llevarlo todo a que nos dé 1 comenzamos entonces nuestro trabajo los recursos que tenemos ¿qué podemos sustituir? el seno no puedo sustituirlo el coseno tampoco pero sí conozco por definición que la cosecante del ángulo la puedo sustituir por expresiones con seno y coseno y precisamente la cosecante es 1 sobre el seno del ángulo sería la primera identidad que puedo sustituir y la segunda me aparece una secante la secante del ángulo alfa por definición no es más que 1 sobre el coseno del ángulo o sea la cosecante es el recíproco del seno y la secante es el recíproco del coseno por lo tanto vamos a empezar a sustituir con mucho cuidado en estas fracciones tenemos por aquí en el numerador seno de alfa vamos a dejarlo y la cosecante de alfa la voy a sustituir por 1 sobre seno de alfa 1 dividido por el seno de alfa más vamos a hacer una fracción dejamos el coseno de alfa y la secante de alfa la sustituyo por la fracción 1 sobre coseno de alfa estamos trabajando con el miembro izquierdo para probar que es igual al miembro derecho tengo una suma de dos fracciones pero a su vez esta fracción se me ha convertido en dos fracciones en una división yo puedo esta división llevarla a una multiplicación sería el numerador por el recíproco del denominador o sea convertirla en el numerador que es el seno de alfa por el recíproco del denominador sería seno de alfa sobre uno más y aquí de igual forma el coseno de alfa que es el numerador por el recíproco del denominador que sería coseno de alfa sobre uno y entonces procedo a resolver esta expresión seno de alfa por seno de alfa me daría el seno cuadrado de alfa por uno entre uno daría seno cuadrado de alfa más aquí entre uno daría coseno coseno por coseno de igual forma me daría cuadrado coseno cuadrado de alfa y muy sencillo seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa ya sabemos que es igual a la identidad de la identidad fundamental que es igual a uno por lo tanto hemos probado que el miembro izquierdo es igual a los derechos media de transformaciones lo hemos convertido en uno que es igual a otro